La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy sábado 22 de junio, la iglesia nos presenta en este día la vida de San Paulino de Nola, obispo. Vamos a contemplar el Evangelio según San Mateo en el capítulo 6, versículos del 24 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien, obedecerá al primero y no hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Vienen las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en granero. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana se marchita, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten pensando qué comeremos o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Los que no conocen a Dios, se desviven por todas estas cosas. Pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana trae ya sus propias preocupaciones. A cada quien le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del Día. Porto emisora católica La Voz de la Misericordia, que le acompaña su amigo y hermano seminarista, Aulo González. Queridos hermanos, hay que comprender dos grandes ideas de este Evangelio. Una, la divina providencia. Dios es mi Padre. Siéntelo en tu corazón. Dios es mi Padre. Ha dado a su Hijo único por amor a mí. Mira la cruz. Dios no te ha negado nada. Y Dios no quiere que tú te desvivas, sino que vivas y vivas en plenitud. Que vivas alegre, contento, feliz. Dios no te trajo a esta vida para sufrir. Dios te trajo a esta vida para que tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Qué es lo que Él te pide? Busca primero el reino de los cielos y lo demás se te dará por añadidura. Busca primero a Dios. Busca a Él. Busca a Él. Busca a Él. Encuéntrate con Él. Une tu vida a Él. Sé un Hijo de Dios que actúe conforme a su Evangelio, que actúe conforme a la buena noticia. Y que tu Padre del Cielo te va a recompensar el ciento por uno. Verás cómo el trabajo fluirá. Verás cómo la familia vivirá en paz y dejará de ser un lugar de conflicto. Finalmente, ayúdame, Señor, a vivir un día a la vez. Ayúdame, Señor, a vivir un día a la vez. Mañana quizás nos vendrá. Ayúdame hoy, Señor, a encontrarte y encontrarte en plenitud. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día.